En unos cuantos minutos empezamos con las vitaminas para el alma en este día, en unos cuantos, en un minuto, dos minutos. Gracias por ver el video. 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 A Jesús. Y... Gracias por ver el video. Y... A veces... Y... 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 tiene que ser una vocación. Yo fui maestro hasta cierto punto por unos meses y pues aprendí a valorar el trabajo de los maestros. Y bueno, pues felicidades a todos los maestros. No sé si aquí en Estados Unidos creo que aquí no se celebra ese día, pero pues yo creo que también hay que felicitarlos y a todos los maestros en el mundo, a todos los que se dedican a la enseñanza, pues en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Que el Señor bendiga también esta labor tan hermosa de enseñanza. Y les ayude también en esta labor, sobre todo les ayude ahora con los alumnos que son otras generaciones, es el más difícil, a veces son más exigentes, a veces son más rebeldes, y a veces que los padres tampoco ayudan tanto, ¿verdad? Pero bueno, que Dios bendiga también esta labor de los maestros. Vamos a disponernos a iniciar nuestra oración en este día. Vamos a abrir nuestro corazón, disponer nuestra alma para recibir esta vitamina de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Isidro Labrador. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Dios de mi alma, inmenso Señor mío, luz de mis ojos, dulce enamorado, divino labrador, en cuyo arado, os puso hasta morir mi desvarío. Vos, que a la fuerza del ardiente estío, buscáis vuestras ovejas abrazado, dichoso buen pastor aquel ganado, que al pasto conducís y al claro río. ¿Qué labrador labró con más fatiga que estas tierras de Adán de espigas llenas? Así el amor, vuestra piedad obliga. No cansáis esos hombros de azucenas. Dadme el arado a mí, para que os siga, que yo tendré por gloria vuestras penas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Hermoso himno en este día de San Isidro. Y bueno, yo creo que estas palabras hermosas, como Dios de mi alma, inmenso Señor mío, luz de mis ojos, dulce enamorado. Qué manera tan hermosa de poder hablarle al Señor. Y dice, divino labrador, cuyo arado, os puso hasta morir mi desvarío. Y yo creo que el Señor es el divino labrador. Que realmente, hasta morir, quiso ir sembrando, aún en nuestro desvarío, aún en nuestra pérdida, Él sigue buscándonos, sigue buscando sembrar en nosotros la semilla de la fe, la semilla de la palabra, la semilla del reino. Y que ojalá y pudiéramos, después de que siembre esto y la sigue sembrando, que podamos hacer que dé fruto y que podamos exaltar al Señor de esa manera. Dios de mi alma, inmenso Señor mío, luz de mis ojos, dulce enamorado. Aquí es una palabra, la palabra estío, que yo creo que a veces en el español también, pues nos vemos limitados, ¿verdad? Si, si en otro, aprender otro idioma es difícil porque tantas palabras, pues también en español todavía hay palabras que yo no, bueno, al menos yo no sabía. Dice, que a la fuerza del ardiente estío, busqué la palabra estío y es verano. Así que a lo mejor cuando venga, recuerda que ya empieza el verano, o va a empezar el verano, pues digan, ¡Uh, qué fuerte está el estío! Que significa verano, ¿verdad? Dice, que en el fuerte verano buscas tus ovejas abrazado. Dichoso buen pastor, aquel ganado, que el pasto conducís al claro río, ¿verdad? Este buen pastor que nos va guiando y nos lleva donde hay agua, donde hay pastos para comer. Dice, al final, ¿verdad? No caen seis esos hombros de Azucena. Dame ese arado a mí para que yo siga, que yo tendré por gloria vuestras penas. Y este es, yo creo que, nosotros nos toca seguir cargando y llevando esta obra de Dios adelante. A través de nuestra palabra, a través de nuestro testimonio de vida, poder llevar ese trabajo de Dios del día a día. También nos toca a nosotros sembrar, especialmente los que tienen sus hijos, o a su esposo, a su esposa, o a algún familiar, ir sembrando la semilla de la fe. Nos toca también a nosotros ser, aradores, así como el Señor. Hacemos el Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrar en su presencia con vítores. Saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrar en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un himno de alabanza, un himno de alegría, que nos invita a recordar que el Señor es nuestro Dios. Dice, saber que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. No olvidar eso, que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos. No somos de nadie más. A veces queremos poseer a alguien o queremos solamente pertenecer a alguien y no le pertenecemos a Dios. Somos del Señor. Me gusta una frase que dice, este, San Pablo, ya sea que vivamos o muéramos, del Señor somos. Y eso hay que recordarlo siempre. Que Él nos hizo y somos suyos. Nadie más nos hizo. Solamente el Señor nos hizo y somos de Él. Hacemos la lectura de Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, que no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que hermosa manera, a lo mejor, en que San Pablo presenta, dice, presenten sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Presentar nuestros cuerpos, nuestra vida, al final de cuentas. Presentarlas a Dios como una hostia. Que sea santa y agradable a Dios. Que nuestra vida, pensar a lo mejor, como podemos crecer en ser hostias, hostias verdaderas. Que al final de cuentas, la palabra hostia significa ofrenda, significa entrega, significa, pues sí, como entregarse al Señor. Esa es la hostia. Y por eso entregarnos como una hostia viva, santa y agradable a Dios. Que nuestros cuerpos, nuestras vidas sean así. Pensar a lo mejor, como puedes, el día de hoy, ser una hostia viva, santa y agradable a Dios. ¿Qué te necesitas hacer? Y me gusta que dice, sepan discernir lo que es la voluntad de Dios. Dios, sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Discernir esa voluntad de Dios. Ver entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada y desagrada a Dios, lo que es perfecto y lo que es imperfecto. Discernamos esta voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un gran reto, no es fácil, pero necesitamos aprender esa manera de ir discerniendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Respondemos a la lectura. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Aleluya, aleluya. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Aleluya, aleluya. El que obra la verdad y va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia, delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Aleluya. Hacemos nuestras preces. A Jesús, que nos ha dicho, yo soy quien os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, le pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Para que sepamos acoger la gracia de Dios y dar fruto abundante de buenas obras, Señor, escucha nuestra oración. Para que no falte el agua necesaria para que los campos den las cosechas necesarias, Señor, escucha nuestra oración. Para que los bienes que produce la tierra sirvan para el sustento de todos los habitantes del planeta, Señor, escucha nuestra oración. Para que, como San Isidro, sepamos elevar nuestra mirada a Dios desde nuestras ocupaciones temporales, y no dejemos de unir a ellas la práctica de la caridad. Señor, escucha nuestra oración. Pues pedimos, por el fin de esta pandemia, por las situaciones que estamos viviendo, seguimos encomendándonos a Dios, perseverando en la oración, pidiendo por esta situación para no desfallecer, para seguir adelante, fortaleciendo nuestra alma y nuestro espíritu. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Bueno, pues pedimos por todos los campesinos, por todas las personas, familias que trabajan en el campo, para que sus esfuerzos, su trabajo sea valorado, remunerado, de buena manera, para que nosotros podamos valorar también lo que tenemos en nuestras mesas. Valorar el esfuerzo y el trabajo que hacen muchos, digo, a lo mejor no trabajan en el campo, pero el trabajo a veces del papá, de la mamá, o de los dos, o de otra persona que trabaja en la casa, que no se tome como algo merecido, sino como algo, como un don. Como valorar ese trabajo que se hace todos los días de alguien. Por eso roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues ahora en silencio ustedes ofrezcan sus propias necesidades y peticiones. Pues ahora en silencio ustedes. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Confiando en este Dios que nos ama, que es misericordioso, ofrezcamos esta oración por estas intenciones, así como Jesús nos enseñó a orar al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En este mes de María, nos pedimos también y ofrecemos a nuestra Madre Santísima, pues nuestra necesidad de nuestras intenciones, especialmente esta situación de la pandemia, para que ella interceda por nosotros diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. El Señor esté con ustedes. En mayo voy a cumplir dos años apenas, dos años de ordenación sacerdotal, y bueno, quiero que me pongan en sus oraciones, quiero que oren por mí, porque todavía me falta mucho crecer como sacerdote, todavía me falta mucho que aprender. Realmente veo que para alcanzar la santidad, pues es un trabajo de todos los días, pues es un trabajo de todos los días, así que necesito oraciones de ustedes. Y pues únanse para seguir oraciones, pues mañana no tengo vitaminas, ni el sábado en el domingo hasta el lunes, que va a ser el día de mi ordenación, mi aniversario de ordenación sacerdotal. Y bueno, pues yo creo que, pues ha sido uno de los días más felices de mi vida, sin lugar a dudas. Digo por el Facebook, pues, recuerdo muchas cosas, a ver, y me presentó algunas fotos de mi ordenación y empecé a acordarme. De hecho, de hecho, la portada de mi Facebook, pues es la imagen de la invitación de la ordenación y el cover, ¿verdad?, aparece en mis manos en la ordenación con la cruz oblata. Y bueno, ahí les pido que oren por mí y estaré orando por ustedes, sin lugar a dudas. Entonces, yo espero que el lunes también, pues pueda celebrar la misa, este, para también ofrecerla por, por esta ordenación y por todos los que a lo mejor han orado por mí, por todos los que me han ayudado, me han ayudado a crecer de una manera u otra. Para bien o para mal, digo, personas que me quieren, personas que no me quieren, este, personas que, que no han hablado bien de mí y bueno, pues yo creo que todo eso me ayuda, me ayuda, sin lugar a dudas. Entonces, también no quiero desear ningún mal, porque yo creo que eso no, no es de Dios, no es de un cristiano. Deseando siempre lo mejor para todos. Y, pues que el Señor nos ayude a crecer a todos en este amor y esta entrega a Dios en la santidad. Así que por eso tengo esa, y yo creo que no ni la voy a tener, y que así esa luz de Cristo, pues siga iluminando mi ministerio sacerdotal. Pues que sea, así como el matrimonio, que sea una consagración, una entrega hasta la muerte. Una entrega para siempre. Que Dios me ayude a perseverar en esta, en esta convicción de entrega hacia Él. Quiero compartir con ustedes, pues, esta hermosa reflexión. Yo creo que, a veces, no valoramos lo que se nos da, porque vemos lo superficial. Vemos lo que se ve por fuera. No vemos, a veces, ni lo que hay dentro, lo que cuesta, o el detalle. A veces, un simple detalle, a veces uno dice, ah, ¿para eso? Así como que le hacemos el feo, ¿va? Pero yo creo que, a veces, no es bueno solamente ver las cosas superficialmente. A veces, no sabemos el esfuerzo, el valor, el tiempo que las personas hacen. Y yo sé que, a lo mejor, hay muchas muestras de cariño, hay muchas muestras de amor. A veces hay regalos que pueden ser realmente muy valiosos materialmente, ¿va? Y, a veces, también nos despreciamos, porque, como que siempre esperamos algo diferente, algo más. Y, yo creo que debemos de valorar, desde lo pequeño hasta lo grande, que se nos da. Porque es un don, es un regalo, al final de cuentas. Es algo que se nos da. No porque lo merezcamos. A veces nos da porque nos quieren. Y, ahí es el valor. Escuchemos esta, esta historia, que a lo mejor nos hace pensar a nosotros, qué tanto valoramos lo que se nos da. O qué tanto vemos más allá de lo que se nos da. Bueno, y especialmente en este tiempo de, perdón, este tiempo de graduaciones, ¿verdad? Que no están haciendo, y de manera virtual, o de manera solamente, pues, con una, con una cierta, pues, sí, como graduación, pero no pública. En donde no están presentes los graduados. A lo mejor me han, digo, en ese sentido también, felicitamos y pedimos por todo lo que están graduando en este año, para que, bueno, pues, felicidades y que el Señor les bendiga. Y que esto no desanime, al contrario, que nos anime a seguir adelante. Bueno, escuchamos la, la historia. Dice, un joven muchacho que estaba a punto de graduarse de preparatoria, hacía muchos meses que admiraba un hermoso auto deportivo en una agencia de autos, y sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese era todo lo que él quería. Llegó el día de la graduación, y su padre le llamó a que fuera a su privado. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno, y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una pequeña caja de regalo. Curioso, y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja, y lo que encontró fue una hermosa Biblia con cubierta de piel, con su nombre escrito con letras de oro. Enojado, le invitó a su padre, diciendo, todo el dinero que tienes, y solo me das esta Biblia. Y salió de la casa. Pasaron muchos años, y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tener una hermosa casa, y una bonita familia. Pero cuando supo que su padre ya era anciano, y estaba enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes de que pudiera partir a verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto, y le había heredado todas sus posesiones, por lo que necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre, para arreglar los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, su corazón se llenó de gran tristeza y arrepentimiento. Empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía, y encontró la Biblia, que en aquella ocasión su padre le había dado. Con lágrimas la abrió y empezó a ojear sus hojas. Su padre cuidadosamente había subrayado un versículo en Mateo 7, 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará aquello que le pidan? Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta de la agencia de autos, donde había visto ese auto deportivo que tanto deseaba. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras, totalmente pagado. ¿Cuántas veces hemos rechazado y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en paquetes como nosotros siempre esperamos? Una hermosa historia sin lugar a dudas. Nos hace pensar, a veces, que nos fijamos en lo material. Solamente buscamos lo que queremos. A veces no valoramos el amor ni el esfuerzo de los demás. Y a veces exigimos, y digo exigimos como a nuestros padres, y a veces puede ser a los hijos, o puede ser a algún familiar, o algún amigo, o alguna persona, hasta algún parroquiano, le exigimos como si fuera su obligación. Y a veces no valoramos todo lo demás que está detrás de todo eso. Y este muchacho que, una hermosa Biblia, hasta con letras de oro, con forro de piel, y lo vio y lo echó porque él quería solamente el carro deportivo. Y es triste porque, digo, a veces por caprichos, por tonterías, por poder decir, nos alejamos, nos vamos de esas personas, nos vamos a veces de Dios, nos alejamos de la iglesia, nos vamos de la parroquia, por caprichos, porque no se nos da lo que nosotros queremos que se nos dé. Y, tristemente, se va, deja a su padre, pasan los años, él hace su vida, y le va bien, por lo que dice aquí, va, y su padre anciano, pues ya está enfermo, quiere verlo, no llega ni a alcanzar a verlo vivo, sino ya está muerto. Y su padre, que aún lo amaba, pues le dejó todas las posesiones. Y ahora sí, arrepentido y triste, digo, eso, por una vez bueno, pero, qué pena que sea, ya después, ya tarde, va, que uno se arrepiente. Y, bueno, encuentra la Biblia, y ahí encuentra que, que el padre le tenía el regalo que él quería. No sé, es, bien, no sé, me hace pensar hasta en la historia del padre misericordioso, ¿verdad? El padre le da lo que él quería, y, pero él no supo descubrir eso, no supo ver eso. Y aparecen las llaves, y con una, dice, totalmente parado. Y, a veces, ya, nos damos cuenta que, perdimos la oportunidad, de disfrutar algo, perdimos la oportunidad de disfrutar de, de las personas. Porque yo creo que es el problema, a veces, de guardar resentimiento, guardar rencores, guardar tantas cosas que perdemos, a veces por tonterías, el disfrutar de, de las personas. Y, y bueno, al final, pues, yo creo que queda más triste, el de haber, visto todo eso que echó a perder. El Señor nos ayude a que, los regalos que nos llegan todos los días, la vida, la familia, el amor, la amistad, podamos valorarnos, respetarnos, y darles el lugar que merecen. Apreciar todo, apreciar hasta nuestra vida, apreciar que estamos vivos, sonreírle a la vida, no quedarnos decaídos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a valorar esto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Feliz día. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias.